Aquí tenemos el guafre suplendo que salió, eh, guafre suplendo Vean como gira, eh, vean como gira, tiene consistencia, tiene electricidad, tiene de todo La verdad es que tiene una delicia culinaria muy especial porque combina los sabores de picante con dulce, eh Va a ser algo que va a flotar tu paladar, Javier Ramírez ¿Qué te parece? ¡Vuelve a sacar a mi picante! ¡Me está picando todo! ¡Hola, hola aventureros! ¡Espero estén listos! ¡Vamos a ver qué vamos a ver en el video! ¡Buena nueva aventura! Los sueños que tengas se van a cumplir, solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír, aquí la diversión está solo, Fick Canta conmigo, no tengas miedo, muestra mi turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero, en YOLO Aventuras YOLO Aventuras Hoy vamos a estar haciendo una competencia de cuál es el mejor dulce que alguno de nosotros aventureros pueda hacer Claro que sí Chicos, vamos a hacer una receta súper especial y la base de nuestro platillo va a ser el waffle Me parece delicioso El waffle es rico, el waffle es muy esponjoso 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 Bueno chicos, y para hacer este juego más divertido Nuestro amigo y compañero, camarada, payaso loco nos hizo un bowl donde aquí vamos a escoger la receta que vamos a acompañar nuestro waffle Empieza tú YOLO RANSY va a ser el primero en la gira Vamos a ver qué tenemos por aquí Le voy a preparar una receta especial de... ¡PICANTE! ¡Waffle picante! ¿Quién ha visto eso? ¡Uy! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué te tocó? ¡Me tocó el ácido! ¡DULCE! ¡Magrito, eh! O ya va A ver, si no entendí nuestros ingredientes, los que tenemos que usar sobre el waffle Cerebro, ¿estás ahí? ¡Hijo de frutas! ¡Cállate! ¡Me tocaron las frutas! Ok, entonces les aviso esto Yo voy a hacer waffle picante Mariana va a hacer el waffle... ¡DULCE! ¡Waffle ácido! Y pan del waffle de hijo de fruta Estoy muy contento que me haya tocado el sabor del ácido Yo siento que fue el destino, güey Porque todo el mundo sabe aquí A mí no me gusta el dulce ni lo salado A mí me gusta muchísimo el ácido Así que créanme que este waffle va a quedar increíble Pero para poder decidir necesitamos ayuda Espera aquí ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos? ¿Necesitamos a alguien que pruebe la comida? Un juez, un tatador, algo así ¿Sabes quién se me ocurre? ¿Quién? Él es un perudito ¡Javier Ramírez! ¡Para que te inspires! ¡Para que te inspires! ¡Bravo! ¡Hola mis niños! ¿Cómo están? ¡Me va que estoy fuerte! ¡Vale! Miren, yo les voy a decir una cosa Estaba viendo un video de las coloridas Así que espero que ustedes me sorprendan con comida deliciosa Porque si no, yo me voy para la casa Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Crees? ¿No va a cambiar por la colorida como hiciste en la olimpiada aventurera? ¡La traición, amigo! Y más bien pongan toda su creatividad en los platos Es hora de comer ¡Qué hambre! Y ahora vamos a comenzar Aquí con nuestro comensal La competencia por la mejor receta para ganar ¡10.000 dolarusco! ¡Uh! Este premio es mío Para mi receta magistral Lo que voy a utilizar primero, obviamente, es la licuadora para hacer nuestro waffle Rico, sabroso Entonces lo primero que vamos a echar es un poquito de alaya ¿Sale uno? Ahora le echamos un paquete de harina Échale, échale Échale, vaya Échale bastante Creo que con esto es suficiente Batimos Y ahora vamos a verter nuestra mezcla en nuestra wafflera que ya está previamente calentada y con mantequilla Entonces lo echamos con mucho cuidado ¡Wiii! 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 Chicos, la verdad es que esta es mi primera vez haciendo waffles y creo que lo voy a hacer muy bien porque realmente la cocina yo no es que nos llevemos así súper bien Masterchef, pero tampoco nos llevamos mal, entonces le voy a poner todo mi cariño a este waffle Lo primero que vamos a hacer es... Miren que lindo me quedó el waffle Vamos a ponerle un poquito de helado porque a mi me gusta el helado, ¿ok? ¡Uy! ¡Suena lindo! Para el toque final ponemos un poco de chocolate ¡Mmm! ¡Mira eso! ¡Wow! Vamos a ponerle aquí un corazón ¡Mmm! Para mi realmente se ve delicioso, se me antoja heladito, wafflesito, fresita, las gomitas no tanto pero es como más decoración, yo realmente se las sacaría ¡Bienvenido a la cocina de Yolo Ramsay! Aquí tenemos la mezcla para un buen waffle Yo se que le va a encantar al paladar de heladito, ¿eh? Entonces lo que vamos a hacer es tirar la mezcla aquí, es muy fácil esto, ¿eh? Se hace en uno, dos, tres y tres pasos Vamos a ver que pasa aquí Ok, ahora vamos a hacerlo con sutileza, ¿eh? Aquí voy Y... Aquí va Eso, lo bueno se hace esperar, mira como va como una lava el de volcán, ¿eh? Mira eso como cae Pero que bonito La, la, la comida hay que hacerla con mucha eficiencia, ¿eh? Esto es arte pura Entonces, yo creo que ahí va a salir un buen waffle Cerramos aquí y esperamos un poquito, ¿eh? Estos otros tres chefs son una verdadera vergüenza para el arte culinario No podrán con Yolo Ramsay en esta competencia Y yo me voy a ganar el premio mayor El corazón de Javi Digo, los diez mil dólares Aquí tenemos el guafre supleno que salió, ¿eh? Guafre supleno Vean como gira, ¿eh? Vean como gira, tiene consistencia, tiene elasticidad, tiene de todo, ¿eh? Ahora vamos a tirarle unos pequeños ingredientes Una tocineta por aquí Otra tocineta por acá Y la última De piña para la niña Y ahora le tiramos esta, ¿eh? Un poquito de picante Porque queríamos una waffle picante Esto es chile habanero, le dicen por ahí, ¿eh? Y le pegamos Aquí está el chile habanero, echame un poquitín, ¿eh? Lo tenemos que tirar como este, men, que es de la rabia Ahí va, ¿eh? Ahí está como cae, ¿eh? Esto le va a picar toda la boca A el señor Javier Ladino Que yo sé que le gusta el picante Un video picante Aquí vamos a hacerle poco a poco la receta, ¿eh? La tiramos aquí Y por arte de magia se hace en 3, 2, 1 Y aquí tenemos ya El waffle supremo de picantini Ni siquiera el chef de ratatouille lo había hecho tan impresionante Creyeron que yo lo hacía, ¿no? Y ahora el último toque Que hay que echarle aquí así, ¿eh? De picante Hay que echarle un poco de Cirena de chocolate, ¿eh? Mira como cae eso Le va a encantar, ¿eh? Le va a encantar Esto le va a dar 10 de punto Y ahora Este es el plato terminado ¡YOLORANCE! No se crean que esto está trucado Ni nada por el estilo Así es en la televisión Tú metes el waffle en el horno Y sale al instante Así es en la vida real, ¿eh? Solo háganle caso a YOLORANCE Bueno, mientras voy preparando Que yo lo me dejo el waffle Acla, el waffle esa hueá Listo Ahí va Y bueno Voy a utilizar gusanitos ácidos Ya saben que son mis favoritos Son buenísimos Voy a utilizar estas piedritas Que no puedo decir la marca Pero son riquísimas Y son bastante ácidas también, ¿eh? Voy a usar también helado de vainilla Buenísimo Y por último lo que le va a dar el toque especial Es... El polvo, güey Este es un polvo súper, súper megácido Bueno, vamos a ver quién se puede comer esto Bueno, el chiste dice así ¡Ay, tú cállate! Está Pepito con la profesora, ¿no? Entonces la profesora le dice ¡Pepito! Eh... Conjugame el verbo nadar Entonces Pepito dice Ok, profesora Yo nado Tú nadas Todos nadamos Entonces la profesora le dice ¡Pepito, más bajito! Y Pepito le dice ¡Yo buceo! ¡Tú buceas! ¡Todos buceamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Dos aquí Dos aquí Dos aquí Uno aquí Uno aquí Y miren la magia, ¿eh? ¡Lluvia de ácido! Y por último Y por último Lo mejor que hay El helado, güey Mira, esta técnica yo la aprendí En Venezuela Le llaman graspa la huella, amigo ¡Listo! ¡Listo, amigo! Ahora hay que esperar a que se desgrita Y ya ¿Dónde está el que prueba esto? Muchas pelotas más tarde Claro ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién tú crees que va a ganar la competencia? Yo creería que Panda porque... ¡Panda! Yo también ¡Van mal! Panda se la pasa cocinando, ¿sabes? No voy a dejar que gane nada Me voy a llevar todo Todo Yo no sé con qué va a ser la panqueca Pero Voy a esconder todo Olvídase Panda, perdiste Chao No me juzguen, chicos Yo lo tuve que hacer por el bien del equipo No hay nada más mamón y fastidioso Que Panda ganando una competencia Y ustedes lo saben Así que lo hice por el bien de la humanidad ¿Por qué no hay nada? ¡Rayos! ¿Dónde están? ¿Cómo que se gastó la...? ¡Ah, claro! ¡A mí no me dejan nada! ¡Está bien! Ya da un momento Aquí me suena a saboteo No está la licuadora No está la masa No está ni la leche No hay ningún ingrediente para hacer los waffles Entonces, ¿cómo quieren que yo prepare waffles? ¿Qué? 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 Voy a hacer algo Pero No, 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 no puedes grabar lo que voy a hacer ¿Está bien? ¿Estás seguro? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, voy a pinchar que estoy haciendo... ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico los waffles! Se gastaron la... Se gastó la masa porque están haciendo mucho, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacer otra vez Voy a hacer la licuadora porque... Ya, ¿ya habrá bastido eso? ¡En serio! Tengo que pedirle de su beneficio ... ¡Eso no se hace! ¡Porque un panda honesto tiene que buscar la manera de ganar Sea como sea! Y mi amigo el señor Domicidio... Este no es... Este tampoco... Este... Caro, no le vayas a decir a nadie Tú vas a ser mi cómplice, ¿está bien? Voy a pensar No, no, Caro, ¿cómo que vas a pensarlo? Ellos me hicieron una trampa Seguramente me escondieron Bueno, bueno, calma, está bien Yo voy a hacer tu cómplice Voy a pedir unos waffles por aquí Por una aplicación de domicilio Para que venga ya mismo Esta competencia Mmm, sí, qué rico Qué ricos waffles La licuadora está sonando muy duro, ¿verdad, muchachos? Ya, acabé ¡Al fin! Ay, sí, sí, vecina Estamos cocidando, tranquila Mentira, no era la licita Solamente era el domiciliario que me trajo esto ¡Tramposo, tramposo! Ay, se me lleva el waffle Ay, el waffle, el waffle, chicos Voy a hacer, voy a servir el waffle que acabo de comprar Por aquí, por aquí Oh, por Dios, miren esto, qué sabroso Mmm, huele tan divino Algo rico hoy tendrás Miren eso, qué bonito Dime, Caro, si no se ve bonito Ay Sí, sí, los frutos rojos que estoy cocidando en almíbar En almíbar Eso Qué rico, miren eso Me está quedando delicioso Yo, porque yo soy un queso Sí, sí, es verdad Ahí va, ya, listo Ok, y esto lo voy a botar Caro, ayúdame a botar esto, también En el bote de basura Eh, ya, terminé mi plato Qué, qué sabroso quedan los waffles Aquí en la licuadora Green Ya, 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 ya para Sí, está bien Si no te gusta la presentación del plato Te gusta la presentación mía, me mucho Sí, me ha traqueído decir Ok, mi Mariana Bueno, pues que te puedo decir de este plato Bastante regular, la verdad En cuanto a presentación Debes tener un poco en cuenta Te lo digo yo como amigo Eh, que los helados se derriten Sí, me, tenía que ponerme de última Pero me pusieron de primera ¿Cómo escribirías tu plato? Lo escribo como una paradisíaca Deliciosa exhibición Dulce más bien, ¿no? Sí Es como un plato dulce Bueno, te voy a dar mi calificación Eh, hay que juzgar el libro por su portada Eres muy joven para ser tan sabio Uy, eso está un poco duro Bueno Mojelo, mojelo bien Ah, cómo me gusta estar bien mojada Qué cosas tan raras te hice Mmm, rico ¿Qué? Es rico Es que está duro ¿Cuánto me das? No me parece justo Para los otros participantes Te daré un tres Pero que fui la primera en no hacerlo No me importa Yo no puedo creer que Javier Ramírez Me haya puesto tres O sea ¿Qué? ¿Por qué tres? O sea Le puse todo mi corazón a Guafle Quiero llorar Hola, hola Señor Javier Ramírez Le he traído aquí Mi plato de Guafle Picante para que usted lo pruebe Está listo para tanta sabrosura Obvio ¿Te puedo decir algo? Sí Muy bien todo Pero los cubiertos Eso se come con la mano Es más sabroso Es como comer pollito Yo lo voy a comer con la mano ¡Pollito, pollito! No ¿Dónde están los cubiertos? No puede ser Le quitamos puntos a yo Lo voy a poner en la cubierta Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? No importa Igual me va a dar mucho punto Cómatelo Mientras tanto, mientras tanto ¿Cómo defines este plato? ¿Esto es un plato qué? ¿Qué me voy a encontrar? La verdad es que tiene una delicia culinaria muy especial Porque combina los sabores de picante con dulce Va a ser algo que va a explotar tu paladar, Javier Ramírez ¿Me vas a hacer arder en llamas? Claro que sí, ¿eh? Se va a poner... No esperaba menos de ti, mi Yolito Bueno, pues en presentación la verdad me gusta Veo mucha influencia italiana Por lo que siento por tu acento Es un plato italiano Y pues nada, a probarlo Vamos a ver Vamos a ver Quiero felicitarte Muy bien por la tocineta Casi nadie llega al punto de cocción exacto Así que me gusta todo el punto de cocción Me gusta suavemente 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 Me sabe Estoy hablando mucho Me estoy dañando el plato, mi niño A ver Dale, cometelo Cometelo todo Métetelo todo en la boca Cuchino Ay, qué asco No puede ser alguien que no se come los waffles con la mano, ¿eh? No ¿Qué te parece? No, eso sabe picante Me está picando todo Pero se tiene dulce de sirope No, tráigame agua No puede ser No, le voy al ser No, le voy al ser No, le voy al ser A veces me estoy jugando Tiene dulce A ver, a ver ¿Qué está haciendo? No puede ser a precio de la culinaria ¿Estás loco? Ven a mi Nandito Pasa, presenta tu plato por favor ¿Cómo lo llamas? Explosión ácida ¿Y cómo lo describes? Es como ácida Un waffle con mucho ácido Y un pedazo de manteca de helado Apúrate que se va degretido ahí Bueno, me gusta la presentación Como vemos acá Es un plato diferente Un plato bien infantil Comenlo con la mano ¿Qué tú haces comiendo con cuchillo? Vale Te voy a bajar punto sur rocero Sí A ver Importante decir que todo lo hice a mano No es tan feo O sea, simplemente es un poquito raro Es que me gustan las comitas Está muy ácida Bueno, ¿y qué esperaba? ¿Y tú fuera dulce? Ah Platillo del mundo Aquí me tengo una cepillera ¿Qué es esto? Un momento, momentini, que estoy arreglando todo el día No, no, es que visualmente Ya me encanta porque tú fuiste el único Que realmente entendió Que era una competencia de guafos Por si no lo sabías, eso es un guafo Recentino ¿Y lo hice yo? Viene de Italia, yo sé, yo lo conozco Claramente fuiste el único que preparó Un plato típico, pero escríbemelo, mi niño Bueno, mira, tenemos unos Finos frutos rojos traídos Desde Francia, tenemos un helado Hecho en Londres ¡Mentiros! Y pues servido con mi receta especial de waffle Espero que le guste No, yo estoy, o sea, de verdad, yo pensé Que te iba a regañar, pero no Creo que te voy a besar después de comerme esto Tú tienes dotes culinarios Te lo cuento, mi pan Gracias, gracias, pero por el mismo Quiero que, quiero ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta ya se quedó Baby, definitivamente tú te lo hiciste Es que, ¿sabes qué? No te voy a dar sobre 10, te voy a calificar sobre 20 20 de 20 ¡Oh, my God! No, ¿qué es eso? ¡Oh, my God! ¡This is incredible! Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que 20 de 20, eh? ¿Cómo que...? ¿Qué? ¡Pues lo deño! ¿Qué es esto? Pero si este waffle está perfecto El waffle No, ¿y cómo quedó tan grande? ¡Blandito, blandito! No, pero, pero Ese no es del mismo tamaño Del que nosotros Yo ya ni siquiera quiero participar Yo sinceramente estoy decepcionado De Javier, el catador, eh Estoy decepcionado de él Porque siento que No es justo esto El platillo que reparó Pandachem Me parece algo impresionante, eh Pero siento que hubo algo raro allí, eh ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? No, no, no Explícame, ¿cómo hiciste eso? Tú cocinas, pero no tan bien así Esa waffle no hace esa forma ¡Pruébalo, Dios! No, pruébelo Eso sabe a Dios No quiero probar cosas que no... No, yo me esforcé mucho Yo me voy de aquí, eh Seguramente hiciste trampa, panda cabezón ¡Wow! Ahorita les llego Espérenme cómo es esto La verdad, estás comiendo bastante Y sí, amigos Como vieron Me tocó darle malas calificaciones A todos los aventureros Aunque La verdad, tampoco Les quedaron tan ricos los waffles Pero es que el de panda estaba Espectacular Algunos centímetros más tarde Te tengo que decir así Gracias por aceptar el soborno Te debo uno Tranquila, mi panda Y después yo te cobro Caro Caro, ¿será que pido este de chocolate? Bueno, vengo a supervisar Cómo va ese plato A todos les ha ido muy bien ¿Y tú qué? Ah, estoy pidiendo un waffle aquí ¿Y por qué estás pidiendo domicilios, panda? ¿Por qué? No lo puedo creer Que encontré a panda haciendo trampa Es que, de verdad Nuestros compañeros no se merecen esto Así que yo voy a llegar hasta la última consecuencia Pero panda no le va a hacer eso a mis compañeros Eh, no Eh, perdón Señor juez Nada de perdón Nada de perdón Eso que tú estás haciendo se llama trampa No, yo no creo que lo podamos alegrar No, no, no Javi, no, no O sea Espérate, espérate No tengas que ir No me des calentique Mira mi mano Yo no creo que lo podamos alegrar No, no, no No, no No me des calentique Pero yo sé cómo hacer esta mano Pero no es una pesada de mucho Para dar una Creo que podemos encontrar algo interesante Me gustan esas propuestas Pero no ¿Sabes qué? Yo no me dejo comprar Así que te voy a sapiar Porque siempre te estás haciendo Es deshonesto Por favor, Javi, no No, no hay ningún peso Ni nada de plata De muchos mandadores Mucho dinero Se dio mucho, mucho Interesante Estamos hablando como de unos mil dólares ¿Y qué más ofreces? Un iPhone 12 Ya tengo Bueno, un iPhone 13 Bueno Así Ay, mentiras, amigos Caí Es porque necesito que Panda me ayude A hacer un video Y por eso tuve que ceder Por favor, no me culpen Todo es culpa de Panda Bueno, entonces ¿Cómo hacemos lo del pago? ¿Te hago una transferencia? ¿O tienes datáforo Para pasar una tarjeta de crédito? Ay, ¿cómo se te ocurre Que va a tener un datáforo Para un soborno? Ay, no Lo que pasa es que me acabo De acordar la que ya Viste, le robé la tarjeta de crédito A yo, ¿te acuerdas? ¿Qué? Porque le damos una brumita A mi mariana ¿Cómo, así mismo? Sí No, peor Más épica Es mi canal Ay, por favor Mira que yo te ayude con eso Y tú me ayudas con eso Claro que sí, chicos Porque me apetece Porque quiero Y porque puedo Sí, 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 chicos Allá abajo en la descripción Le vamos a dejar El link del video de Javi Para ver esa bruma Donde le vamos a robar La tarjeta de crédito a Mariana Y ponemos así En un poquito No, si quieren saber ¿Qué vamos a hacer? Pues paga en el link De la descripción Porque Mariana se vea de nopar Con ese gastón ¿Qué vamos a hacer? Vamos a gastar mucha plata Va a quedar en la panda quiebra Eso me gusta ¿Qué querés? Un mal malo Bueno, ¿y tú? ¿Qué hacemos? ¿Entonces cómo te pago? No sabes cómo No, no, no No, no No, no